Gracias por estos momentos tan felices, que he vivido a tu lado, con esto quiero decirte Cuanto te amo mi niña Daisy, allá en Tlapa, esto te lo dice, tu gran amor Publicidad es el Buffy, el que representa, a los reyes del éxito, allá en Tlalix, taquilla Y esto es para que nos trene, el sonido fantoche, de Ernesto y Cirilo Méndez Y esta es otra exclusiva más, de la reina de los éxitos, publicidad es Estrellita Reyes Hasta Tlapa Guerrero, con mucho amor y cariño, para mi amorcito, Lipsy Reyes, de tu amor Publicidad es Tony, el que representa, a los reyes del éxito, en Santana Rayón, Oaxaca Que me enamore de ti, de ti, de ti, de ti, la pregunta tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mi, el amor, una mirada no puede esconderse Tienes razón, ahora mi corazón ya tiene dueña Tienes opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser, ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama y me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser, tu compañero en este largo viaje que se llama vida Ver que se siente llegar juntos hasta la orilla Este amor nunca termina y siempre se cultiva Con muchos besos y siempre caricias Y demostrarte con hechos Tú eres el amor, tú eres el amor de mi vida Y este saludo se va para mi niña de los ojos bonitos Azul Reyes, allá en Tlachichico De tu amor, Publicidad es Gasper En Tlalistaquilla Guerrero Chulíos Cumbia Y nos vamos con otra exclusiva más Con publicidades Woody Records El que representa a los reyes del éxito En San Diego, Alacatlanzala Guerrero Y este es un tema de estreno De la mejor pareja Azul Reyes En Tlachichico, Oaxaca Y su amor, Publicidad es Gasper En Tlalistaquilla Guerrero Chulíos Cumbia ¿Por qué me enamoré de ti? La pregunta tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mí El amor, una mirada no puede esconderse Tienes razón Tienes razón Ahora mi corazón ya tiene dueña Tienes opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y me digas que me amas Así molona y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Ver que se siente llegar juntos hasta la orilla Este amor nunca termina y siempre se cultiva Con muchos besos y siempre caricias Y demostrarte con ellos Tú eres el amor Tú eres el amor de mi vida Tú eres el amor de mi vida Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y me digas que me amas Así molona y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Ver que se siente llegar juntos hasta la orilla Este amor nunca termina y siempre se cultiva Con muchos besos y siempre caricias Y demostrarte con ellos Tú eres el amor Tú eres el amor de mi vida Te voy a vivir a mí Tú eres el amor de mi vida Yo no siento Te voy a vivir a ella Tú eres el amor de mi vida Tú eres el amor de mi vida Tuertarás al centro